La persona que ven detenida por la policía es un estudiante que fue sorprendido haciendo trampa en una prueba. Y más allá del hecho que les voy a explicar, es el método. Esto porque utilizó un dispositivo que él creó con inteligencia artificial, que veía las preguntas y le daba las respuestas. Me imagino que lo primero que se preguntan es ¿dónde pasó esto? En Hisparta, Turquía, donde este estudiante rendía una prueba para futura admisión universitaria. Y hacer trampa es considerado fraude y por eso se lo llevaron detenido. Ahora, está mal hacer trampa, pero hay que destacar lo elaborado que fue su trabajo. La policía publicó un video donde se mostraba que este personaje usó una cámara escondida en un botón de su camisa que capturaba las preguntas de la prueba y las enviaba a un software de inteligencia artificial conectado a internet con un modem que escondió en su zapatilla. Posteriormente, la inteligencia artificial resolvía la duda y le daba la respuesta hablada a la estudiante que podía escucharla a través de unos audífonos conectados a un celular. Además del estudiante, otra persona fue detenida por ayudar en este proceso de trampa. Si te interesan más noticias raras de inteligencia artificial, pasa por nuestra web omageek.net y si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Para Omageek, yo soy Felipe Valles, nos vemos en un próximo Express.